Hoy vamos a pensar en el tema de las 5 personas que tienen un tema en el tránsito de línguas de alguien y a ser un tema en el hombre siempre y en el corazón. Algo bien, si ves que en las 10 personas, es un problema en la vida interna en la presión y en las 10 personas, por ejemplo, todas las personas que van a estar en el tránsito de la presión en el tránsito, en el tránsito de la presión, en el tránsito de la presión, en el tránsito de la presión y en el tránsito de la presión. Y también, ¿cuál es la casación? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la presión? No, no hay más. Están en el tránsito de la presión también. En el tránsito que nos contemplan en el tránsito, especialmente, y a los repos de la presión y más los repos de la presión. Y dije que el enlace del área son un campano. No tenía que estar en la nación, ya no está el campano, es que ya no está en la nación, y esta es un campano en la nación, y esta es un campano, a la que es la sustancia, es para hacer un campano en el centro de la nación, que es un campano. Es un campano. ...se tiene algo bueno que te da cuenta esta... ...de una gran parte de estas... ...con las personas con las ambientes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ya está en el mundo? Y la verdad es que la opinión... ...y la actualidad... ...y la gente está... ...no es que la gente está en el mundo... ...y la actualidad... ...y la gente está en el mundo. Y la gente está en el mundo. Son también en las funciones de equipamiento, se presenta en el momento de gestionar un gestor de equipamiento, como proyectos, mentales, que están en un estado en un estado de construcción, no es un gestionamiento de equipamiento. Son temas de información, por ejemplo, en el estado de capital. Son otras personas que están en el estado de la región, y un montón de ellos, y están en la planta, y en su templo, esta es una llamada. Están y las compras en el mundo, también están en el mensaje. Esto es que está en la ciudad de San Luis Fuerzo directamente a su sitio. Usted es igual a la plantación de la planta, y a la planta de la planta, el campo, el campo, el campo. El campo de la gente, como no hay, no hay más, como hay más que el campo. El instrumento principal que hay más bien es un problema. Yo no puedo hablar de otras personas, de una persona que hay en un país en ellos. No, no, no. No, no. pero sí ya se puede que se le ponga en el plazo. No, no, no. Lo que hay que dejar del plazo es hablar. Lo que nos da, es que arrancamos el plazo, pero si nos da un plazo, ahora ya está. Me ha puesto el plazo en un plazo, arriba, arriba, abajo. Me lo ponen a ver. Me lo ponen a ver, en qué traje, nos p Madison está con la palabra. y no me mencionan el estilo que ahora está en la misma forma a nuestra persona más grande la historia que es al que estamos estudando o estás en la historia y como también tienes que hacer una historia, una historia y una historia de la historia en la historia de los personajes de las personas y no tiene algo que es la historia de las personas No, 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 no.